La Asamblea de Accionistas de la Petrólea Británica BP vota en contra de los ingresos el año pasado de su director general Bob Dudley de 17.700 millones de euros. En una poco habitual revuelta de los accionistas, estos se pronunciaron en la Asamblea en Londres en un 56% contrario a esa tal remuneración en un ejercicio con pérdida récord para la compañía. En años anteriores, los ingresos del director general habían sido aprobados hasta con un 90% de votos a favor. En 2015, el salario de las primas de Dudley aumentaron un 20% pese a que el grupo suprimió 5.000 empleos por la bajada de los precios petrolíferos y el acuerdo final por el desastre del Golfo de México.